¿Qué es la crisis sanitaria? ¿Por qué hay algo emocional en la defensa y apoyo del territorio? Probablemente por eso estemos aquí hoy. El cine, sector al que represento, debería aprender y aplicar estas prácticas. La industria del cine, que es muy joven, puede ser muy contaminante. Las grandes producciones son buenas, traen dinero, pero en las crisis hemos visto que lo que de verdad funciona o salva es la proximidad. Todo este tema de que son contaminantes, si queréis luego lo podemos ampliar y ponemos ejemplos. No voy a, para no retrasarme. Los medios de comunicación han publicado hace poco un estudio sobre distribución en salas donde el cine independiente ha salvado a los exhibidores. Veremos si cuando todo esto pase tendrán en cuenta las producciones independientes o se irán a los brazos de las grandes distribuidoras. Muchas salas han cerrado. Hay ciudades con más de 50.000 habitantes sin salas en estos momentos. Alcoy, en el desconfinamiento, no ha tenido salas comerciales. Las proyecciones las salvaron los cineclubs. ¿Quién se acuerda de los cineclubs cuando no hay crisis? Construir equipos locales es bueno, no solo para cumplir ciertos requisitos de las ayudas que a veces se acogen de mala gana. Es bueno porque el talento local salva en momentos de crisis, enriquece, porque somos diversos y aprendemos. Yo soy cubana. He rodado todas mis películas aquí y es aquí donde se me ocurren las historias que quiero contar. Aprendo de los personajes de mis documentales y de todo el equipo en las historias de ficción. Y estoy segura que ellos y ellas aprenden también de mí. Porque ahora sabemos que el imaginario global lo tenemos a un clic. Sabemos cómo viven y cómo son en el mundo entero. Los problemas de Japón, la diferencia entre el régimen chino y las democracias europeas, el caos de identidad que identifica la vida social y política de Latinoamérica y la extrema pobreza y desigualdad de África. Pero nunca habíamos valorado tanto la cercanía, el contacto, la armonía de la cotidianidad. Cuando Chema me llamó durante el confinamiento para hablarme de la plataforma que querían impulsar desde Intersindical Valenciana con el lema Tuensens la cultura, lo que más me atrajo de la propuesta era que cuando volviéramos a consumir cultura presencial, comenzaría por lo local. La sala de teatro del barrio, la librería del barrio, el cine independiente que está en salas ahora. Y así ha sido. Los de fuera tardarían en llegar. Porque sin cultura, sin historia, sin imaginario, somos mucho más pobres y tristes. Europa, Valencia y toda la comunidad valenciana está llena de gente diversa, migrantes y locales con talento e historias que enriquecen y aportan libertad de pensamiento, tan necesaria en momentos de crisis. Gracias. 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 Gracias.